¡Aplausos! Creo que esto fueron muy bien explicadas también por Nora, por Guado, por Capitanich también. Yo digo, primera cosa, me parece que vos ves como contrapuesto, la alegría de las fiestas militantes, la alegría de ser parte de un proyecto que amplía derechos, proyecto que te entusiasma, que te enamora, que lo vivís con entusiasmo, con alegría. Eso pasó en Ferro, en Argentina Junior, en Atlanta. En todos lados está esa alegría como rasgo de identidad constitutivo del kirchnerismo y de la militancia kirchnerista, porque es la alegría, insisto, de haber recuperado la política como una herramienta capaz de volver a enamorar, de volver a convocar a proyectos colectivos y de lograr los sueños que tuviste como militante toda la vida. Más allá de lo que falta, de lo que está pendiente, pero ahí hay alegría. Y del otro lado hay bronca y odio. Eso no hay duda, que hay bronca y odio. Y como decía Jauretche, la alegría de los que somos parte cuando se amplían derechos y la bronca del lado de los que sienten perder privilegios. Eso es primera cosa. Segunda cuestión, está claro que esto que haya un señor que insulta a todo el mundo, les dice cualquier barbaridad, en sí mismo eso es increíble escuchar lo que está diciendo. Pero lo más increíble es lo que describía muy bien Nora, es que después van y les dicen que tienen razón, o sea que todo lo que dijeron de ellos está bien, les piden disculpas y van a tratar de evitar seguir sintiéndose bosta, seguir siendo bosta, como lo calificaron y como ellos reconocen ser. Yo no me animaría a hablar así de ninguna manera de ninguno de ellos. Y después, o sea que hay un nivel de sometimiento, es una oposición absolutamente arrodillada y eso es arrodillarse a Mañeto y a su trupe. Danata es parte de la trupe de Mañeto y eso es arrodillarse porque creen que para ser opositor en la Argentina tienen que ir a cumplir con los mandados de Mañeto como cumple de la Sota y Macri cuando sacan las leyes, por ejemplo, para derogar, leyes locales para derogar una ley nacional. Otro mamarracho jurídico que le dijeron que no. Eso también aparte es denigrante, creo que degrada el debate político, creo que le hace daño a la democracia. Ninguna duda que ese arco opositor no está ayudando a mejorar absolutamente nada. Y además lo dicen explícitamente o específicamente, dicen que van a retroceder. Están invitando a la Argentina a que retroceda, a que vuelva para atrás, a que vuelva a lo que ya nos hizo daño, a lo que ya sufrimos, a lo que ya nos hizo muy mal. O sea, invitan a retroceder, invitan a lo peor de nuestra historia. Y eso pasa en todos lados, en todo el arco opositor. En la derecha explícita, en la derecha adulcorada o en la pata progresista de la estrategia de la derecha o ese progresismo de derecha. O sea, es brutal lo que sucede. Me parece que Guado y Capitanich lo explicaron también muy bien. Y después lo último, quieren construir una idea de que estamos en retirada, quieren construir una idea de que estamos en fin de ciclo. Bueno, creo que queda absolutamente claro que no. Y que la bronca surge también del lado de ellos porque eso que relatan y que dicen que sucede está en sus ganas, en sus deseos, en sus sueños, pero no en la realidad. Y eso los pone muy locos también. Ningún proyecto en retirada hace tres canchas en 40 días que pone más de 100.000 militantes de fuerzas políticas muy comprometidas. Más otros actos que hubo también en el Luna, Fuetra, en otros lugares más. Ninguna fuerza en retirada tiene a su líder y a su presidenta en la ONU, en el Consejo de Seguridad, discutiendo que hay que construir un orden mundial distinto y discutiéndoselo a los poderosos, con los representantes de los poderosos a un metro. Ningún proyecto en retirada puede hacer eso. Ningún proyecto en retirada tiene a un gobierno teniendo políticas públicas activas permanentemente para seguir ampliando derechos, para seguir por lo que falta. Por eso yo creo, como decías, bien sintético, yo creo que el kinerismo está más vivo que nunca, que el liderazgo de Cristina está más fuerte que nunca. Creo que el kinerismo nació para quedarse. Creo que el kinerismo es la síntesis del pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI, y tiene el rol histórico de seguir defendiendo los intereses de las mayorías populares por los próximos largos años. Por lo tanto, trasciende la fecha del 2015. Vamos a continuar en este rumbo y Cristina sigue siendo la jefa de este movimiento, aunque deje de ser presidenta. Hablando de mayorías populares, estamos ya en contacto con Ignacio Ramonet, desde Bolivia, donde se están celebrando elecciones nacionales, en el Estado plurinacional. Ignacio, buenas noches. No estamos recibiendo el audio de Ignacio Ramonet, pero ya tenemos la imagen, lo cual es un paso adelante en esta historia de las comunicaciones. A ver, Ignacio, no te estoy escuchando bien, vamos a probar nuevamente. Ahora sí, un poquitito, vamos creciendo de a poco. Te escuchamos, Ignacio, a ver si podemos saber cómo van las cosas allí en Bolivia. Estoy aquí, como sabéis, en La Paz. No se cortó. Ah, sí, te escuchamos, Ignacio, a ver. Estoy aquí, en La Paz. Hoy es día de elecciones en Bolivia, son elecciones generales. Se erige, evidentemente, el presidente y el vicepresidente, y también se erigen los diputados en la Asamblea Nacional, y también los senadores. Es, por lo siguiente, un día muy importante en la vida política de Bolivia. Bueno, estamos esperando los resultados, ya el voto se terminó, los centros de votación cerraron a primeras horas de la tarde, a eso de las 4 de la tarde, y en este momento, a las 8 de la noche, aquí son las 7 de la tarde, porque dentro de una hora, más o menos, tendremos los primeros resultados sobre un cómputo de 30% de los votos que estarán contabilizados. Entonces, tenemos, es una elección muy importante para el conjunto de América Latina, sencillamente porque se renueva el mandato de Evo Morales, y Evo Morales es uno de los líderes principales de América Latina, y en particular, del campo progresista latinoamericano. Y los sonderos, en todo caso, de antes de la votación, los sonderos hasta el viernes pasado, le daban una ventaja al presidente Morales muy importante, una ventaja de entre 30 y 40 puntos sobre el segundo cualificado. Vamos a ver si eso se confirma esta noche, pero digamos que la elección del presidente Evo Morales, en principio, debería estar asegurada, igual que la del vicepresidente García Quineda. Ignacio, entendemos que los comicios se han desarrollado con absoluta normalidad, el único episodio ha sido... Puedo decir algunas impresiones sobre estas elecciones. Yo mismo he estado esta mañana visitando algunos centros de votación, he ido a unos 100 kilómetros de La Paz, cerca del lago de Iticata, y he estado observando en un pueblito, en una zona rural, cómo se participaba al voto. Ha sido muy interesante. En una ciudad pequeña que se llama Guarina, donde votaba el canciller boliviano, David Choquehuanca, que es originario de esa región, la región aymara. Y he podido ver con qué serenidad, con qué entusiasmo, la gente participa en esta votación. Una elección muy importante. Y había realmente una impresión muy positiva. Muy bien. Ignacio, te agradecemos este contacto. Vamos a volver, quizás más adelante. Bueno, depende esto también de las comunicaciones. Muchas gracias y esperamos a partir de las 9 horas argentina el resultado oficial del Tribunal Supremo Electoral. Ignacio Ramonet, un abrazo grande desde Buenos Aires. Bien, esto cuesta siempre. El delay de las comunicaciones es una especie de pequeña pesadilla que sufrimos cotidianamente. Pero hay otras pesadillas aún peores. Porque vamos a ver el segundo informe, el 678, y vamos a ver cómo ha interpretado Clarín esta forma de la realidad que le toca vivir, victimizándose y poniendo al delincuente número uno para su mirada, que es Martín Zabatella. Vamos al informe y lo dialogamos después. ¿Qué es lo que se llama Clarín?